Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer una guía súper rápida de armonía de jazz, que es algo que me vienen pidiendo hace bastante. Me preguntan qué cosas hay que saber de teoría musical para tocar jazz. Bueno, incluye muchísimas cosas, pero vamos a tratar de hacer acá una guía rápida para que vayas tildando qué cosas sabes, cuáles no, y puedas ir avanzando en tu formación de yacero o yacera. Lo primero que hay que saber es qué es la armonía tonal, qué es el sistema tonal. Dentro del sistema tonal tenemos que conocer la escala cromática, cuáles son las notas, qué es una nota, cuál es la diferencia entre una nota y un sonido. Después vamos a trabajar la escala mayor diatónica. La escala mayor diatónica la vamos a trabajar en las 12 tonalidades. A partir de ahí vamos a trabajar obviamente la armonización de la escala mayor diatónica en las 12 tonalidades, en triada y en cuatriada, con acordes entonces de tres notas y acordes de cuatro notas. También vamos a trabajar las tensiones y después vamos a pasar a aprender las escalas menores. De nuevo, la armonización de estas escalas menores y vamos a trabajar las dos escalas pentatónicas la mayor y la menor. Una vez que sepamos todo esto, hay que tener también bien en claro lo que son las funciones y las cadencias más conocidas y a partir de ahí podemos trabajar los modos tanto de la escala mayor como de las escalas menores. Los modos hay que aprenderlos entonces también en las 12 tonalidades. Entonces ahí tenemos que es el sistema tonal, que es la escala mayor, que son las escalas menores, que son las escalas pentatónicas, trabajar la armonización en tríada y en cuatriada, trabajar las funciones y una vez que tenemos dominado todo esto vamos a aprender lo que son los dominantes sustitutos, los dominantes secundarios. También podemos trabajar los disminuidos de paso. Yo creo que con esto podemos hacer ya un avance enorme y tener un gran conocimiento de lo que es la armonía básica. A partir de acá hay un montón de otras cosas que podemos sumar pero eso es un pantallazo general de las cosas que deberíamos estudiar para poder tocar o empezar a tocar y a entender y escuchar el jazz. Trabajen mucho segundos, quintos, primera y trabajen un montón de otras cosas que van a surgir del análisis armónico de los estándares. Cuanto más analicen la armonía de los estándares que están tocando más van a ir conociendo y también cuando quieran pueden hacer transcripciones melódicas de solos para también ir entendiendo lo que son los usos interválicos. Es muy importante conocer los intervalos tanto ascendentes como descendentes y los intervalos mayores, los menores, los justos. Todo esto va a hacer que puedan tocar cada vez más y escuchar cada vez más. Más adelante voy a profundizar, estoy armando también un curso de armonía para jazz, pero con esto podemos tener una guía de qué nos falta estudiar y qué nos falta aprender para poder tocar y disfrutar más el jazz. Un beso a todos y todas.